Vamos a arrancar entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar. Sé que por ahí es medio difícil tener los tiempos para conectarse porque cada uno tiene su vida personal o alguna actividad o algo urgente que realizar y cuesta a veces conectarse, es súper entendible. Así que nada, le agradezco por estar. Bueno. Bueno. Voy a arrancar primero con lazos, ¿sí? Yo, varios han respondido a la actividad que yo le había planteado en un foro de presentación, ¿sí? Ahí voy a compartir pantalla porque así lo podemos ver. No hay ningún tipo de problema. Está abierto todavía el foro. Bueno. ¿Alcanzan a ver ahí la pantalla? Sí. Bien. Lo había puesto acá como tema 4. Foro de presentación. Tenía que hacer clic ahí. Había una breve introducción cuál era el objetivo de este foro. Y acá arrancaba yo dándome a conocer hacia ustedes, ¿no? Para que me conocieran un poquito más. Y varios fueron respondiendo y les respondí. ¿Alcanzaron a ver alguna devolución de los que respondieron? Sí, yo las... No, no lo hice yo. Ah, bueno. ¿Y les gustó las devoluciones de los que te respondí? Sí. Sí. Bueno, genial. Vean que a todos, a cada uno y a cada una de ustedes les fui respondiendo. Así que los invito al que no ha participado, todavía está a tiempo, no hay ningún tipo de problema que participe. Bien. Con respecto a la clase anterior, ¿quedó algún tipo de duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se acuerda que vimos un power con todos los conceptos básicos que el profe Germán había visto con ustedes? ¿Con eso hay algún tipo de duda? ¿O alguna consulta? No, profe. No, profe. No hay nada. Bien, bien. Genial. La clase de hoy, lo que vamos a hacer es le voy a explicar dos tipos de simuladores, ¿sí? ¿Saben ustedes lo que es un simulador o se dan una idea de lo que es un simulador? Yo no. Yo no sé. Pero sí, pero depende para qué. No, está bien. Opine, opine, Ale. ¿Como qué? Tirá un ejemplo. Simuladores? Sí. Está como una máquina que simula ciertas situaciones. Bien, 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 Ale. Bien, bien ahí. ¿Alguien más que quiera aportar al concepto de Alejandro? ¿O alguna? Vamos por ese camino por el que le dijo Ale. Recuerden que si quieren escribir por alguna razón que no puedan usar el micrófono yo lo leo acá en el chat. Se lo leo a Maxi. Así que si no quieren usar el micrófono o no pueden lo pueden hacer por el chat. Dale. Gracias, Tincho. Y de paso recordarles porfi que escriban nombre, apellido y presentes y después paso a la asistencia ahí en el chat. Por favor. Ah, bueno. Gracias. Genial, Germán. Genial. Gracias. Bueno. Ahí le voy a compartir pantalla, chicos. Y para sacarnos un poquito bien la duda de lo que es un simulador ¿Por qué no ir a Google, no? Al San Google donde todos alguna vez vamos para encontrar cualquier tipo de duda. Y aunque a mucha gente no le gusta Wikipedia me gustó la definición que tiró de simulador. ¿Sí? Dice un simulador es un aparato por lo general informático que permite la reproducción de un sistema. Los simuladores reproducen sensaciones y experiencias que en la realidad pueden llegar a suceder. ¿Bien? Y otra definición más abajo dice un simulador es una máquina que reproduce el comportamiento de un sistema en ciertas condiciones lo que le permite que la persona que debe manejar dicho sistema pueda entrenarse. Los simuladores por lo tanto pueden utilizarse en el ámbito profesional o como instrumento de ocio y entretenimiento. bien ahora ustedes con esas ambas definiciones ¿qué ejemplo? Capaz que lo tienen que haber escuchado algún ejemplo de simulador ¿qué ejemplo me podrían dar? A los que somos gamer un poquito ¿el BRChat lo conoce profe? No lo conozco ¿cuál es el BRChat? No, es como un juego en primera persona que te conectás con otra gente para chatear no sé ¿Ninguno o alguna jugó jugando estos simuladores que hay de TC de carreras de TC? Sí, sí yo no ¿o lo han visto? ¿que se juega? Sí Bueno Yo estuve en un Fórmula 1 ¿en un simulador de Fórmula 1? Sí, sí Bueno, genial Bueno, la función del simulador es acercarnos nosotros a la realidad ¿sí? Lo más cercano posible que estemos a la realidad de poder experimentar esa sensación ¿sí? ¿se entiende más o menos lo que quiero decir? Hay simuladores para juego simuladores para electrónica simuladores para talleres de soldadura ¿sí? Hay simuladores Simuladores inclusive los pilotos como dijo de Fórmula 1 practican muchas horas en simuladores ¿sí? Y otro no hay no hay un tanto a la F1 ¿no? Los pilotos de avión ¿sí? Antes de salir a volar tienen muchas horas pero muchas horas practicando en simulador ¿bien? O sea la idea es acercarme a la realidad lo más que pueda mediante el simulador ¿sí? Y experimentar esa sensación Luego salen al ruedo como quien dice Bien mi idea es hoy que conozcan dos simuladores que se trabajan en electrónica para acercarlos un poquito más a esto a lo de la vida real ¿sí? y los conceptos que vinieron trabajando con el profe si bien lo vieron ustedes muy teórico ahí a lo que se refiere cálculos ahora vamos a tratar de verlos un poquito en el simulador para que vean cómo es ¿sí? ¿se entiende más o menos? Sí, sí Bien Vamos a arrancar con el primer simulador Ahí voy a compartir pantalla nuevamente El primer simulador que les quiero mostrar se llama Tinkercat Pongo en Google Tinkercat y ingreso al primer enlace A mí me habría seguida porque ya estoy logueado ¿sí? O sea yo ya tengo una cuenta dentro del Tinkercat Si no les va a pedir que se unan al Tinkercat ¿sí? A ver si puedo cerrar sesión y lo ven le va a aparecer esta página ¿bien? Entonces yo para poder usar el Tinkercat este simulador me tengo que ir acá donde dice únete ya mismo Hago clic acá y me voy a donde dice crear una cuenta personal En este caso como no tengo Apple voy a iniciar con Google lejo una de las tantas cuentas que tengo y ahí yo ya estoy adentro de lo que es el simulador ¿sí? El software que me da Tinkercat que es una empresa que pertenece a AutoCAD ¿conocen el AutoCAD? Eh, no ¿el AutoCAD no lo vieron en dibujo técnico? No No, profesor Bueno el AutoCAD es sirve para dibujar planos ¿sí? Planos de casa y de lo que se imaginen todo para realizar planos está el AutoCAD Lo utilizan mucho por lo menos nosotros acá en tercer año en dibujo técnico le enseñan a los chicos AutoCAD y la especialidad de maestro mayor de obra que es la PET número 8 trabajan mucho con eso hoy por hoy el día para habilitar un plano de una casa algún edificio y demás te piden que hagas un plano en AutoCAD ¿sí? No solo la parte de lo que es digamos edilicio ¿no? También el AutoCAD te permite dibujar la cañería de gas la de electricidad y la del agua todo te permite dibujar inclusive podés hacer el gráfico en 3D ¿bien? bueno me voy a la parte de circuitos ¿sí? que es la parte que me interesa a mí y voy a crear un nuevo circuito bien esta parte que vemos acá es la zona de trabajo que tengo yo con el Tinkercad y acá a mi derecha se ven alcanzan a ver ustedes veo todos los componentes de electrónica ¿lo perciben? si se ven bien genial genial lo que voy a hacer yo ahora es estos componentes para empezar a trabajar con ellos hago clic con el botón izquierdo del mouse ¿sí? lo arrastro y lo pongo en la zona de trabajo ¿alguien conoce este componente vamos a decirlo? ¿lo han visto? ¿se imaginan algo de eso o no? sí no me acuerdo el nombre que es por ahí lo vieron en electricidad o en alguna de esas materias o talleres esto se llama protoboard ¿sí? ¿cómo profe? protoboard se llama protoboard antes en la electrónica tiempos muy muy lejanos como dice el cuento cuando uno armaba el circuito lo tenía que armar directamente en la placa ¿sí? armaba la placa soldaba los componentes uno por uno y probaba a ver si funcionaba o no y eso era súper engorroso porque si no te funcionaba tenías que empezar a cortar pistas de soldar componente era mucha la pérdida de tiempo entonces se inventó este aparatito que se llama protoboard y es una placa experimental protoboard ¿qué función cumple? la función de que nosotros armemos un circuito eléctrico o electrónico en él y podamos probarlo y testearlo antes de que yo realice una placa electrónica ¿sí? lo voy a armar acá lo testeo lo pruebo veo que funcionan y después recién me alargo hacer la placa y soldar todos los componentes entonces este es un paso previo ¿sí? fíjense una cosa tiene una particularidad este protoboard ¿ven qué? a ver si alcanzan a ver ahí agrandando la imagen ¿sí? las conexiones o pistas del protoboard están todas por debajo ¿sí? están debajo de esto y fíjense acá acá que veo una línea que dice ¿qué polaridad tiene esa? negativa negativa bien quiere decir que todos estos puntitos que yo veo acá tienen o van a tener cuando yo le dé alimentación con una fuga entre una pila polaridad negativa ¿bien? de forma horizontal o sea que si yo dibujara va una pista por debajo que va de acá hasta acá ¿se entiende? sí eso estaría en el protoboard abajo del protoboard bien lo mismo pasaría con el polo positivo luego el proto lo vuelve a repetir acá abajo para tener más conexiones de polaridad negativa y polaridad positiva bien ahí se comunican en forma horizontal pero acá fíjense ya cuando el pollo del mouse se ve ¿no? como me tira la línea verde sí bien quiere decir que esas pistas la comunicación está en forma vertical ¿bien? ¿lo ven? y no de horizontal las pistas están en forma vertical la comunicación entre ellos entre los puntos es de forma vertical y acá se produce un puente ¿sí? que no hay nada y vuelvo a tener esa comunicación de forma vertical si yo quisiera comunicar un punto de este este punto ¿no? con este punto ¿está bien que yo haga así? ¿para que se comuniquen? ¿que tiro una pista así? ¿cómo como dijo profe que se comunica? vamos a suponer que yo tengo acá un componente ¿no? cualquiera vamos acá a sacar voy a sacar una resistencia ¿la ven ahí la resistencia? sí la voy a oh se me fue la voy a manejar ¿a dónde fue? ¿se me va? no quiere estar me estaba confundiendo ahí está ahí está ahí está mi querida resistencia ahora que tengo una resistencia ahí saco tu resistencia la roto y la pongo ahí ¿sí? ¿se acuerdan que dije que esto comunica de forma vertical ¿esas dos resistencias con el puente que le hice acá ¿estarían comunicadas? no no ¿no estarían comunicadas dicen ustedes? bueno fíjense que sí estarían comunicadas si bien está este puente donde no hay comunicación yo estoy tirando el cable este y ahí me la comunica ¿lo ven? ah sí ¿no alcanzan a ver? fíjense cuando me pasan el cable ¿ve que sigue el grafiquito tocando la resistencia? eso quiere decir que estas dos resistencias ¿sí? están comunicadas ¿bien? bueno vamos a borrar ahí borramos la resistencia borramos la resistencia y vamos a hacer un circuito serie ¿sí? voy a sacar tres resistencias y vamos a hacer un circuito serie fíjense algo esta le voy a poner nombre uno ¿qué valor tiene la resistencia? me está indicando ahí el cuadradito uno ¿un qué? un kilo un kilo muy bien un kilo y fíjense algo yo le voy a poner acá el valor este 330 ohm ¿se dieron cuenta cómo qué pasó con la resistencia? ¿alcanzaron a ver? cambiaron los colores cambiaron los colores cambiaron los colores exacto ¿se acuerdan que habíamos visto el código colores nosotros en la clase pasada? sí bien fíjense está re bueno porque cambió el color ustedes en la vida real el 330 ohm va a tener ese color y ese formato ¿sí? es igual la resistencia es igual a esa si yo la quiero volver a poner un K pongo uno acá pongo kilosmo acá y vuelve a cambiar el color ¿lo vieron? sí sí se puso roja sí bien genial bueno vamos a empezar a armar el circuito voy a poner la resistencia acá voy a agarrar esta resistencia la voy a rotar voy a poner número 2 y la voy a poner aquí un poquito más arriba voy a agarrar esta resistencia voy a poner nombre 3 dale déjame ay no me la quiere traer no me la voy a complicar más rápido no querés venir la copio y la pegué ¿sí? bien bien vamos a poner esta resistencia ahí y vamos a sacar una batería ahí está la batería ¿de cuánto es esa batería? ¿qué tensión tiene? 9 volt 9 volt perfecto bien esta resistencia fíjense que están conectadas ¿en qué? ¿en serio o en paralelo? ¿en paralelo? no te escuché perdón ¿en serio o en paralelo? en paralelo fíjense que solo tienen un punto en común ¿sí? que es este tiene en común con este y este tiene en común con este ¿sí? ¿en paralelo cuántos puntos en común tenían que tener? mínimo muy bien muy bien dos puntos en común bien en serie este resistencia están en serie es un circuito serie con tres resistencias ahora bien pregunto yo las tres tienen el valor de un kilo ohm ¿cuánto sería la resistencia total de este circuito? tres tres muy bien ¿cómo lo verifico acá? en el simulador voy hasta acá abajo saco el multímetro ¿se acuerdan lo que es un multímetro o tester? sí, lo vieron eso sí, profesor genial bien entonces lo que voy a hacer yo voy a setearlo en resistencia y voy a poner todo lo que hago chicos con el botón izquierdo en el mouse ¿sí? todo lo que es tracer línea correr las resistencias menos rotarla que lo hago con en la parte inferior de la pantalla perdón superior izquierda de la pantalla lo demás todo con el botón izquierdo en el mouse tiro una punta del tester ahí y tiro otra punta del tester ahí ¿bien? ¿y qué tengo acá yo? tengo un play que me dice iniciar simulación ¿bien? le voy a hacer play y fíjense cuánto me marca ¿está bien lo que me marcó? sí sí, profe está muy bueno el programa está bien son los 3K que yo había calculado con la resistencia en serio o sea R1 más R2 más R3 bien buenísimo hasta ahí detenemos simulación vamos a borrar esos dos cablecitos que habíamos tirado y vamos a conectar la batería voy a bajarlo un poquito más aquí no ahí lo voy a dejar tiro el cable hago clic para que se produzca un quiebre del cable conecto a positivo y negativo lo voy a conectar acá abajo clic 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 bien bueno ahí conecté la batería de nueve pero ¿qué sucede acá? sí o sí necesito porque acá ¿se acuerdan qué? dije que alimenta todo en forma horizontal y acá también ¿qué me hace falta yo para cerrar el circuito que circule corriente acá? ¿qué me hace falta poner? conectores conectores ¿y de dónde a dónde? más o menos ¿de que vayan? por ejemplo ¿tengo que sacar uno de acá? no un poco más arriba ¿acá? y sí hasta la parte positiva muy bien hasta la parte positiva genial ¿y en esta a dónde iría a parar? para abajo bien ¿hacia dónde? para la parte negativa muy bien muy bien ¿siguieron todos a la compañera ahí? sí bien genial bien ahí quiere decir que yo ya cerré el circuito si pongo play no voy a ver nada ¿sí? ¿por qué no veo nada? porque no está conectado el multímetro perfecto porque no está conectado el multímetro ¿sí? yo sí o sí tengo que conectarlo para ver y para medir ¿sí? que es lo que quiero identificar bien hay dos formas de conectar el multímetro creo que si tiene un corto sale ahí perdón no te escuché que si tiene algún corto o sea porque está mal conectado ¿sale? sí sí sale ¿dónde fue la serie de cosas? por ahí este concepto no se lo han explicado cuando yo quiera medir tensión con un tester o con un voltímetro ¿sí? que tengo que medir vol siempre lo voy a hacer en paralelo al componente que yo quiero medir ¿bien? y cuando quiero medir corriente en algún componente o en algún circuito lo voy a tener que conectar en serie ¿sí? ahora lo vamos a ver bien específicamente lo primero que yo voy a medir va a ser caída de tensión en una de esas resistencias fíjense cómo dije que tenía que hacer en paralelo me voy a agarrar me voy a tirar el cable ahí y el cable acá ¿bien? fíjense que la conexión es en paralelo tengo dos puntos en en común ¿bien? pero ahí no me va a medir nada porque está barrando ahí bien ¿la alcanzan a ver? tengo un punto acá y otro punto en común ahí y este acá y este ahí ¿se ve? se ve bien ahora si yo le doy le voy a setear en tensión si yo le doy play me tendría que medir algo ¿bien? ¿cuánto me está midiendo ahí? dice menos 3 volt menos 3 volt dice pero esos menos 3 son independientes de esto si yo invierto acá la polaridad voy con negativo acá ahí está ahora me va a dar los 3 voltios ¿se entiende? eran las puntas hasta la polaridad de las puntas del tester estaba mal puesta a mí lo que me interesa igual cuando yo mido tensión es el valor ¿sí? en un circuito con resistencia con resistencia ¿bien? en un circuito ¿y la resistencia tiene puntualidad? ¿cómo? la resistencia tiene polaridad por eso porque las resistencias no tienen polaridad al no tener polaridad puedo poner las puntas del tester de cualquier forma ¿sí? ya hay componentes como el diodo LED y otros electrónicos que sí tienen polaridad un capacitor electrolítico tienen polaridad tienen polaridad bien yo ahora estoy midiendo 3 voltios ¿sí? y así podría medir la caída de tensión en cada resistencia en las dos restantes ¿bien? yo podría agarrar otro multímetro acá y me voy acá pongo ahí me voy acá pongo ahí le doy play a la simulación y me mide ¿sí? 3 voltios y 3 voltios ¿lo ven? sí profe y ya que estoy me estoy adelantando algo acá vamos a poner el otro vamos a medir la otra resistencia que queda está acá está acá le doy play y ¿qué pasó acá? ¿por qué me mide cero este? ¿alguna? ¿alguien me puede responder por qué da cero? porque lo conecto mal bien sí muy bien lo conecté mal fíjense que no estoy haciendo contacto con ningún punto ahí esta conexión está mal era un poco en el otro punto en ese punto ahora sí si yo le doy play ¿cuánto me da? 3 3 sí y 3 más 3 más 3 ¿cuánto es? 9 ¿y cuánto tengo la batería? 9 entonces la caída de tensión se repartió en todo el circuito ¿se entiende? sí acá porque las 3 resistencias de un K son iguales quiere decir tiene el mismo valor ómico por eso voy a tener 3 3 y 3 si yo achicara el valor vamos con esta por ejemplo vamos a ponerle 330 vamos ¿sí? fíjense ahora ¿ven cómo cambia? la caída de tensión me da 1,27 y las otras subieron ¿ven? pero la suma de las 3 ¿cuánto me va a dar? 9 los 9 correcto en un circuito serie las tensiones son diferentes ¿y qué era lo mismo en un circuito serie? la si las tensiones son diferentes en un circuito serie ¿qué es lo mismo en un circuito? ¿la corriente? la corriente muy bien la corriente y como dije hace un ratito para medir la corriente si o si lo tengo que hacer en serie recién hicimos todas las mediciones en en paralelo vamos a volver a roncar esto bien entonces yo lo que quiero hacer ahora es sacar la corriente pero si o si necesito abrir el circuito voy a borrar esta línea voy a correr un poquito esta resistencia aquí y ahí voy a conectar el amperímetro bien o el tester sesteado en amper si o si que va a ser la corriente una vez que arranque el circuito va a pasar por el tester y va a seguir la corriente hasta cerrar el circuito si va a seguir el camino de las dos resistencias que queda y hacen el circuito cerrado ahora yo sé que la resistencia total era 3 kilo ohm porque lo medimos inclusive con el test lo calcularon con r1 más r2 más r3 yo sé que la tensión total del circuito es 9 volt ¿cuánto sería el valor de la corriente si lo tuviera que calcular? ¿cómo profe? ¿se acuerdan de la ley de ohms? sí bueno ¿qué dice la ley de ohms? ¿cuál es la fórmula de la ley de ohms? que el voltajera proporcionara la tensión y inversamente proporcionara la resistencia perfecto perfecto profe la corriente sería 3 ¿cuánto sería la corriente? 3 ¿3? porque había que hacer la tensión dividida la resistencia muy bien o sea te hiciste 9 dividido 3 bien vamos a darle play a la simulación me olvidé de setearlo perdón mala mía ahí en la amperaje ahí está bien ¿vieron qué da? acuérdese que al estar trabajando con resistencia en kilo ohms la corriente me va a dar en miliamperes en submúltiplo en miliamperes si la resistencia yo la hubiese trabajado todas en ohms ¿en cuánto me tendría que haber dado? en amperes en amperes exacto ¿se entendió cómo es? sí ¿le gustó? más o menos sí está bueno está muy bueno el simulador bien bueno vieron que que muy le cortocircuito sí vieron que que bueno que está porque los cálculos que ustedes han hecho tranquilamente pueden verificar el resultado acá con el con este simulador ¿sí? bien vamos a armar ahora voy a detener la simulación y vamos a armar un circuito paralelo quedará la resistencia la voy a rotar no vamos a armarla así acá arriba bueno ahí 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 bien voy a alimentar el circuito ahí y voy a voy a medir tensión y ahí bien esto es un circuito paralelo fíjense que las resistencias tienen su dos puntos en común ¿lo ven? bien y en un circuito paralelo queda lo mismo la tensión o la corriente la tensión era bien y si yo tengo nueve bolas en la fuente ¿cuánto tendría que tener en la resistencia? tres me parece no dijiste recién que era lo mismo que la tensión era lo mismo ah pero es con la resistencia la resistencia hay nueve nueve exacto muy bien nueve bolas es el valor que tiene la fuente ¿sí? si yo le doy play a la simulación fíjense ¿cuánto me da? casi nueve casi nueve casi nueve exacto me tendría que haber dado nueve pero para quedarme tranquilo y verificarlo ¿qué voy a hacer yo? como digo ¿por qué no me da nueve? me están dando mal el simulador lo voy a verificar me voy a medir la batería directamente si me marcó 8.96 acá ¿cuánto me tendría que marcar acá? 8.96 exacto a ver si el simulador funciona bien genial ¿se nota? sí ¿y por qué da 8.96? ¿se gastó la batería? se consumió con el circuito anterior se consumió un poquito pero bueno fíjense como que dentro de todo se acerca mucho la realidad ¿sí? porque tranquilamente otro simulador si mida ahí capaz que me marca nueve y acá me está marcando 8.96 ¿sí? pero hay concordancia acá si me marcó 8.96 acá tendría que tener los 8.96 en la fuente ¿se entiende? sí profesor bien genial vamos a detener simulación vamos a sacar vamos a borrar este bien este también lo podría haber armado de esta forma chicos hola se recolvió todo ahí ahí y ese resistencia ahí como yo tengo conexión en forma vertical y necesito tener estos puntos conectados sí o sí tendría que haber tirado una pista así un cable de conexión así ¿se entiende? sí para tener los dos puntos en común en cada resistencia entonces yo alimentaría acá y miraría acá el negativo sacaría el voltímetro me diría acá y me diría acá y si todo sale bien tendría bueno ahora me dio 8,97 ¿sí? ¿se ve? ¿se ve? sí bueno borramos borramos vamos a borrar ahí y vamos a a hacer vamos a atender estado de resistencia en paralelo voy al multímetro voy a poner acá y acá me falta un cable que vaya negativo ajá bien ahí no estoy midiendo nada quiere decir que mi conexión que acabo de hacer para medir la corriente no está bien hecha ¿sí? ¿se ve? sí perfecto lo que yo quería medir era la corriente tendría que acuérdense que cuando mido corriente tengo que abrir el circuito y poner el amperímetro en serie cuando mido tensión siempre el voltímetro en paralelo bien pero eso se lo voy a dejar a ustedes como para que vayan practicando y familiarizándose con el uso de Tinkercad ¿les gustó esto? ¿simulador? sí este es un simulador bueno ahora vamos a ver el otro este era uno ahora vamos a ver el otro voy a cerrar acá vamos a minimizar acá ese es mi bebé ahora ya va a cumplir 4 esa es la cuenta de la chiquita y este es un crack de windows acá está el lightware este se lo voy a dejar a diferencia del Tinkercad sí o sí para usar el Tinkercad tengo que tener conexión a internet bien y me tengo que conectar a través de la página que estuve viendo recién pero existe otro simulador que se llama lightware ¿sí? que se lo voy a dejar en lazos que es para trabajar de forma offline bien para instalarlo este es un archivo ejecutable tengo que hacer clic botón derecho de un mouse ejecutar como administrador le doy yes y después es muy fácil porque le tengo que dar aceptar nada más que aceptar 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 y se va a instalar el programing en este caso en este caso como yo ya lo tengo instalado voy a poner declinar se le van a crear dos software acá el lightware en sí y el pc wizard que viene dentro de este archivo este sirve para hacer plaquetas de electrónica todo circuito que yo arme dentro del lightware lo puedo hacer en plaqueta me lo transforma directamente en plaqueta bien acá ya empecé a entrar al lightware tengo que como hice ahí un ratito el paso previo digo lo ejecuté con mi administrador y voy a poner crear circuito bien vamos a crear rapidito no nos queda mucho tiempo el circuito en serie en esta solapa donde tiene menú desplegable acá si van a encontrar todo lo relacionado a los componentes de electrónica y inclusive electricidad bien en mi caso estoy en la solapa que dice power supply es donde yo voy a tener la batería bien voy a sacar la batería saco la batería y voy a buscar las tres resistencias como yo lo uso siempre las resistencias se encuentran en pasivos componentes voy a sacar las tres resistencias una dos y tres resistencias fíjense que no es tan gráfico como el otro el otro me muestra tal cual es la vida real este es simplemente para simular a ver si funciona o no el circuito se ve gráficamente nada que ver ¿se dieron cuenta? sí es como la simbología nomás exacto muy bien la palabra específica elegiste la simbología bien el otro es como que más práctico digo sí me gusta más el otro sí el otro está muy bueno pero está bueno que ustedes tengan varias alternativas en algún momento de su vida o en su carrera en su trayectoria escolar van a usar algún simulador y es bueno empezar a formalizarte con diferentes alternativas ¿sí? perdón tomé un poquito de agua me estaba quedando sin habla bien y ahora voy a sacar el famoso instrumento para medir voy a sacar un voltímetro y voy a sacar un amperímetro bien vamos a armar el circuito selecciono la resistencia y yo con control R la voy le voy dando la forma del circuito tengo la R3 y R3 acá bien lo primero que voy a hacer voy a medir tensión hago clic tiro una línea ahí tiro una línea ahí tiro acá y ahí ahí cerré el circuito como dije anteriormente voy a usar los voltímetros se conectan en paralelo o en serie en paralelo perfecto eso está en paralelo o sea en serie el circuito de resistencia está en serie pero voy a medir tensión o caída de tensión en cada resistencia lo voy a conectar como dijo el compañero en paralelo o y o y Bien, usamos lo mismo, batería de 9, cada una de resistencia 1K, hago play acá y fíjense, ¿qué me da? 3 volts en cada resistencia, lo mismo que vimos en el Tinkercat, ¿sí? Y si yo sumo cada caída de tensión en cada resistencia, me va a dar lo que yo tengo en la fuente. Eso lo vamos a ver dentro de dos clases. Esto es una ley, no sé si ustedes escucharon nombrar las leyes de Kirchhoff. ¿Lo han escuchado? No, yo no. No, yo no, profesor. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de dos clases, la ley de Kirchhoff, ahí se la voy a explicar, y una de las leyes dice esto, que cada caída, que la suma de las caídas de las tensiones, en un circuito cerrado, tiene que ser igual a 0. Si yo tengo 3 más 3 más 3, me da 9, pero tengo que seguir el sentido de la corriente, menos 9 me da 0, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Así uno se da cuenta y verifica los resultados. Bien, me da lo mismo que me daba en el Tinker. Detengo la simulación con stop, voy a borrar los voltímetros, y voy a conectar el amperímetro. ¿El amperímetro qué se conectaba, en serie o en paralelo? ¿En serie? En serie, bien. Sí o sí tengo que abrir el circuito, entonces, abro el circuito, voy a correr un poquito más esta resistencia, ahí. Abro el circuito, conecto. ¿No fue? Sí. Yo tengo que irme a la dentista, ahora la haces. Bueno, sí, sí, ya estamos terminando. Mido acá la corriente, y ya terminó. Y esta es la corriente. Bien, como calculó la compañera hace un rato, 9 volt dividido, la resistencia total, que es 3K, ¿cuánto tendría que dar? 3, no es el símbolo, pero es amper. Bien. M amper, creo que. Exacto, 3 mil amper. Bien. Entonces yo hago play acá, y fíjense que me da, bien, 3 mil amper. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, genial. Bien, bueno, me detengo acá, y cierro el programita, y dejo de compartir, y vamos a cerrar la clase de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bueno? ¿Les gustó? Sí, estuvo bueno. Está bastante bueno. Sí, estuvo bueno. Sí, está bueno. Está muy bien. Bueno, la idea, yo les voy a dejar el Lightwork ahí en lazos, y ustedes tienen que usarlo. Jueguen un rato con el Lightwork, y jueguen un rato con el Tinkercart, ¿sí? Créense una cuenta en Tinkercart, ¿sí? Acuérdense, yo les voy a dejar el enlace en la página de en lazos, y jueguen. Jueguen con los circuitos que han realizado con el profe. ¿Sí? Jueguen, jueguen, investiguen. Fíjense que nos faltó hacer el paralelo en Lightwork, me faltó medir corriente también en el paralelo con Tinkercart. Jueguen un rato y familiaricense que después voy a tratar de hacer una actividad para que sea específico con el uso del Tinkercart o del Lightwork. Pero la idea es que ustedes jueguen un rato con ambos simuladores. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Ahí, Martín. No te escuché, Samuel. ¿Eso queda de tarea? Sí, sí. Que ustedes creen un usuario en Tinkercart, se logueen, y bajen el Lightwork y también lo instalen. Así que jueguen con los dos, ¿sí? Tanto con el Tinkercart como con el Lightwork. Y ahí Martín, no sé si lo alcanzaron a ver, había armado un circuito con resistencia, se ve muy pequeño. Ahí en el protobar se ve que tiene las tres resistencias. Les quería mostrar para que vieran lo idéntico que es el Tinkercart a la realidad. Fíjense que estos son los componentes reales que ustedes veían ahí en el Tinkercart. La protoboard, las resistencias. Por ahí en un momento se vio este aparatito que es un sensor, el conector para la batería, la batería. El Tinkercart realmente es estar viendo el mismo componente real. Sí, está muy bueno el Tinkercart. Muy, muy bueno. Bueno, chicos, chicas, gracias. Un placer. Y bueno, nada, esa es la actividad. Trabajar un rato con el Tinkercart, que era el usuario, y bajarse el Lightwork. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Suerte. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Y qué tal?